Está la invitación para el día 5 de mayo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cumple 145 años de haber sido fundada en el puerto de Mazatlán. Estaremos por la mañana en ese puerto develando una placa alusiva a este aniversario en la ciudad de Mazatlán por la tarde a las 5. En la conferencia quedará don Jaime Labastida, de quien nos hizo el honor de proporcionarnos su nombre para que este festival lo lleve. Y por la tarde abriremos con Miguel Mateo, cantante de rock, quien a las 8 de la noche estará presentándose en el estadio universitario. ¿Qué se necesita para ingresar a ver? Llegar temprano, apartar su lugar, sentarse y disfrutar del evento. Es totalmente gratuito. Todos los eventos están a disposición de la sociedad. Entonces, los esperamos. Gracias compañeros.